El veterano corredor de larga distancia Antonio Romero Chaparro se ha pasado toda la madrugada de hoy y parte de la noche de ayer corriendo por la plaza principal de Zalamela Real, justo frente del consistorio municipal para reivindicar el derecho a participar en pruebas de larga distancia en las que no ha podido inscribirse desde que comenzó la pandemia de COVID-19 porque asegura que los organizadores vetan a los mayores de 64 años. Pues surge como protesta en la situación que estamos, creo, o puede ser que fue por la pandemia el año pasado pero es que este año en el campeonato de España ha sucedido lo mismo, a mí que me exijan por decirte algo yo me he apuntado en una carrera, que me diga mira pues tienes que estar vacunado, tu seguro es más caro, cosas así pero por la edad no, la edad por, te digo, por mí mismo, porque una persona de 40 años, 35 o 40 años, el esfuerzo es el mismo lo que pasa es que lo echan 3 horas y yo lo tengo que hacer 6, entonces yo ese esfuerzo lo realizo porque me gusta pero que no me pongan excusa de las edades, entonces lo hago como protesta a esto porque has ido a inscribirte en algunas pruebas después de volver a la normalidad en plena pandemia y te han rechazado en los 100, no es que me he rechazado, nada más que abres páginas te dice el campeonato de España de 100 kilómetros en Santander, te dice 64 años yo ya no puedo entrar o sea, el tope es 64 años, ya a partir de ahí no puedes participar no puedes participar ajá, ya, aparte del campeonato de Santander, ¿te ha pasado en algún que otro campeonato más? no, el año pasado en la carrera esa que yo comenté, de Granada y la de Rocío, los demás, nada más vale, hace ya unos días que anunciaste este reto te ha llamado alguien, interesándote por tu caso, me refiero a alguien de la federación sí, de la federación, sí, me ha llamado una persona de aquí de Huelva diciendo que estoy, que es incierto ¿cómo? bueno, es su teoría, yo digo que no además, porque yo no he ordenado, soy fatal, ¿no? es mi mujer pregúntela a ella el año pasado, en el Beleta mismo, cuando la inscripción, Antonio, y cuando metía la fecha de nacimiento ya no me dejaban entrar más y según la federación, ¿qué dicen? que sí pueden, los mayores de 64 años participan sí, no, sí, hasta el año pasado mismo, no, el año pasado no perdón, antes de Dios, yo estuve con Super Paco, no sé si vivo antes de la pandemia, antes de la pandemia sí, 80 años estupendo, ha sido a través de ahora pero que a mí los años no me excusan que me digan eso, es decir, pues tiene que ser vacunado tiene que tener una prueba física bueno, Antonio, ¿hace cuánto tiempo que no corres tú unos 100 kilómetros? desde el año pasado desde el año pasado y de repente hacer este reto, que son 100 kilómetros ¿tú cómo lo ves esto? ¿es posible? vamos a ver es una carrera en que la gente dice que estoy preparado pero es una carrera muy larga yo digo siempre, se levanta en castillo y se levanta en castillo por lo menos tú en el kilómetro 70 va estupendo y en el 71 digo, joder, ¿qué pasa, no? pero bueno contigo en eso, yo llevo mi plan de entrenamiento normalmente pues yo corro por el campo, llego 50, 60 kilómetros de trail es más duro que esto hace 15 días hice la cuenca minera que son casi 80 kilómetros y es más duro que esto la cuenca minera de roca, subida, bajada entonces, en teoría, mentalmente soy preparado y físicamente creo que también por la plenitud y has corrido en plena madrugada porque a este reto se le va a añadir el hándicap de que, bueno, lo vas a hacer en plena madrugada el año pasado, te digo que lo hice en casa en el corral y empecé a las 5 de la mañana y termino a las 2 de la noche y los 101 de ronda empiezo a las 11 de la mañana y termine a las 7 de la mañana de la noche el día que hice la cuenca minera me levanté a la 1 y media empecé a correr a la 1 y media por aquí yo pasé a la 1 y media lo vas a hacer aquí en esta plazoleta en esta plazoleta de la constitución de Salamea te van a acompañar al inicio y al final algunos amigos, ¿no? lo van a intentar y mi sobrino va a hacer como de liebre voy a decir de alguna manera 10 o 12 kilómetros pero después lo vas a tener que hacer solo tú estás acostumbrado a esto sí, no, soy lobo solitario vale, ves viable entonces el reto te ves por la mañana no sé, sobre el mediodía terminándolo yo digo sobre las 8 yo sabré más o menos cómo voy en que faltan 4 o 5 horas para mediodía pero sé cómo voy es decir, me gustaría hacer tiempo pero no me obsesiona terminarla, sí me da igual como sea el tiempo que sea en ese aspecto muy bien, estupendo bueno, pues aquí estaremos mañana a ver si logras este reto y lo que queremos y el objetivo que te has marcado es que vuelvas a participar en una competición que no pongan los perros eso es que busquen otra pero lo de la edad no estupendo bueno, pues que tengas éxito con el reto gracias venga alrededor de una decena de runners de Zalamela Real del club Corres Hoy acompañaron al veterano deportista en sus primeros 200 metros de los 100 kilómetros que se propuso recorrer alguno de ellos también les acompañó en las horas más duras de la madrugada así como en los primeros kilómetros de recorrido con la intención de mantener un buen ritmo y no dejar solo al corredor Antonio es un tío que lleva corriendo de larga distancia 40, 50 años o sea, esto es capaz de ponerse a correr hoy y parar el mes que viene si quiere si, si, si puesto y además mentalmente es un tío muy fuerte está muy acostumbrado a estar muchas horas corriendo en el campo solo y es capaz de hacer esto y mucho más seguro ahora mismo me lo ha comentado yo soy un lobo solitario y es que para esto además de fortaleza física hay que tener mucha fortaleza mental ¿no? evidentemente sobre todo en la distancia que lo va a hacer hoy hoy esto es como un háster en una jaula este llegará un momento en que tu mente no sabe en qué pensar sí, sí entonces esto aparte de estar fuerte porque hay que estar fuerte son 100 kilómetros no lo debemos pero después cuando la mente diga puff, haga off tú tienes que volverla a encender para no seguir bueno, me imagino que aunque sea un lobo solitario para él será muy importante que le acompañéis no solamente en el reto porque este reto tiene una doble vertiente ¿no? que es también reivindicativo ¿no? y para él es muy importante también que estéis ahí a su lado reivindicando pues que le dejen participar tanto a él como a las personas mayores de 64 años nosotros fundamentalmente tenemos que apoyarlo a él al ser un vecino del pueblo al ser un compañero de hobby entonces fundamentalmente lo que él determine que es importante para él aquí vamos a estar como me gustaría que estuvieran conmigo eso es aparte su reivindicación yo creo que para él es importante y para el resto de personas con edad es importante muy bien con lo cual yo creo que merece la pena estar un ratito con él darle a él la alegría y si sirve para algo para reivindicar algo la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Salamela Real ha prestado especial atención al corredor con el aprovisionamiento de agua, fruta y barritas energéticas además el centro de salud local se ha mantenido en todo momento alerta por si tenían que intervenir ante cualquier tipo de emergencia también se contó durante todo el reto con un desfribilador portátil in situ nada de esto ha sido necesario finalmente mira todo se presentó porque vino Antonio a pedirnos un poquito de colaboración para lo que es la difusión de la reivindicación de actividades que él quería hacer entonces por parte del Ayuntamiento la verdad es que veíamos muy bien lo que es la iniciativa y el apoyo siempre a un vecino lo iba a tener por parte del Ayuntamiento entonces nada nos pusimos a su disposición la verdad es que él ha pedido poquito para lo que es la actividad y el Ayuntamiento pues que menos que aportarle un poquito de botiquín primero auxilio tenemos un desfribilador por si en un momento dado Dios quiera que no fuera necesario tenemos el centro de salud más o menos avisado por si hubiera algún contratiempo y demás y después un poquito de agua fruta chocolatina y el servicio que pudiera necesitar muy bien bueno como ves tú el reto lo conseguirá no lo conseguirá él mentalmente dice que está muy fuerte como lo veis vosotros de ánimo yo creo muy bien de ánimo muy bien el reto es muy duro muy duro la verdad pero yo creo que él sí porque es una persona muy como se dice aquí muy cabezota basta para que tenga un objetivo para que vaya a fin a por él y yo creo que sí que con el calor que obviamente va a recibir ahora mismo de su pueblo pues seguramente que sí bueno terminamos todo un ejemplo para la juventud precisamente desde el ámbito del deporte el deporte es cierto la verdad es que aquí estamos rodeados de muchos niños ahora mismo y prácticamente hacemos lo que vemos entonces qué mejor que verlo con algo así muy saludable y deportivo el deportista veterano es corredor de fondo desde hace muchos años llegó a estar entre los 15 primeros puestos del ranking nacional el running y sobre todo las largas distancias es su gran pasión por eso se propuso el reto con el que pretende dar a conocer esta problemática y sensibilizar a los organizadores de las pruebas es miembro de la peña 100 kilómetros don catalán desde 1988 ingreso que consiguió por méritos propios tras completar los 100 kilómetros del primer memorial Margarita Frigrola celebrado en la Costa Brava de Llerona las estancias de su casa están repletas de trofeos y diplomas deportivos aunque a estas alturas de la vida su mejor premio es empezar y terminar una carrera recuerda con especial emoción el New York City Marathon celebrado en noviembre de 2019 y los 101 kilómetros de ronda en Málaga Antonio ya está vacunado contra la COVID-19 con sus correspondientes dos pautas y su único deseo es que le permitan participar en la próxima prueba de larga distancia que se convoque y a la que pueda presentarse la próxima prueba de la COVID-19 de la COVID-19 y una nueva primera vez